Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, amigos. Gracias por la invitación. Ya estamos acá. Acá está. Mira, mira, lee, 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 lee. El Clip de Calomar. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, les invito. Yo soy Mario Francisco Pérez, el Panchito de la Radio. En algunas ocasiones también me habrán visto en otra casa televisiva. Pero ahorita estamos por la invitación de mi gran mía, Leili Ratti. Miren, observen ahí al frente. Observen ahí al frente. Ahí al frente. No, 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 no. Espera, espera, espera. Acá, 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 acá. Acá, acá. Ahí. Exactamente. Acompáñame, por favor, para que veas el negocio familiar. El negocio de la señora. En la cual ustedes pueden observar la parrilla. Observen la parrilla. Viene una familia entera que viene a comer. Vienen, vienen, siguen viniendo los amigos. Les voy a presentar a toda esta linda y hermosa gente, los vecinos, los amigos. Y están ustedes cordialmente invitados. Cordialmente invitados. Aquí está el letrero. Las parrillitas, las piernas a ocho soles. El pechito a diez, el picantito a cuatro y el reflejito a un sol. Y las parrillas, y las parrillas salen con su arrocito y su papa. Ahora, los diez primeros que vienen, los sábados y domingos, los primeros, diez primeros, los diez primeros que vienen, bla, bla, bla. Se llevan su madurito asado. Ahí está una oferta que la cual ustedes pueden disfrutar. Y ustedes pueden observar, miren la parrilla. Miren esa parrilla. Miren ese pollito. Miren ese pechito. Cuidado comadre que te caes. Qué tal pecho, ¿cierto? Qué tal pierna, ¿cierto? Y ahí están los maduritos. Que están ya presto para que usted esté aquí en Urbanización Miami, al frente del ex-Havana Club. En el toldo azul. En la cual todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, comadre, por estar aquí en mi humilde hogar. Presentado. Ahí está la señora que parece. Por si acaso, la señora que está allá atrás, ya no es la cocinera. No es mi empleada, aunque parezca. Es mi señora. Es la madre de mis hijos. Claro, ella es prácticamente la dueña del negocio. Pero yo soy la imagen, ¿de das cuenta la imagen? Ahí está viniendo. Ahí está la mujer que me dio vida en este mundo. Que es mi madre. Ahí está. Si vas a conversar con ella, tienes que hablarle de una forma distinta. O sea, vamos a saludar a la señora Morquiana. De esta manera, ¿no? Hay que hablarle en chino. Hay que hablarle en chino. Ahí está. Muchas gracias. Bienvenidos todos los fines de semana. Sábados y domingos. A partir de las 10 de la mañana. Ya está el picante a las 10 de la mañana. Y a partir del mediodía, ya están las parrillas. Así que todos invitados. Ya saben, la piernita. 8 soles. El pechito 10. Con su picantito. Viene con su arrocito. Viene con su reflejito a un sol. Y así que muchísimas gracias por la visita, mi querida comadre. Ya estamos con ustedes de lunes a viernes. A partir de las 4 de la tarde hasta las 5. Que estarán ustedes disfrutando y divirtiéndose en el programa número 1. Familiar N. Con ustedes en el programa El Kid de la Coma. Muchísimas gracias. Chao. Nos vemos. Gracias por la visita.